ORT informa. Por las condiciones físicas y la carencia de insumos que dejó la anterior administración estatal, el Laboratorio Ambiental Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no ha estado en condiciones de medir la calidad de agua de los ríos del Estado. Sin embargo, la titular de esta dependencia, Karina Lisset Saldívar, estableció que con una inversión superior a los 2 millones de pesos se han estado realizando trabajos de rehabilitación en el Laboratorio Ambiental con el objetivo de hacer estudios y análisis de los cuerpos de agua en Tamaulipas. La infraestructura destinada para recibir y dirimir conflictos laborales a través de la conciliación de los trabajadores y patrones será ampliada a cuatro municipios de la entidad, posiblemente a partir de este año. Así lo adelantó José I. B. Soberón Mejía, director de los Centros de Conciliación Laboral en la entidad. Reveló que en este momento se está haciendo un análisis presupuestario para ver la posibilidad de disponer de este tipo de infraestructura en municipios como Altamira, Tula, Miguel Alemán y San Fernando. Concesionarios del transporte público en la capital tamaulipeca aseguraron no estar negados a mejorar el estado en el que se encuentran las unidades, pero piden que primero se arreglen las calles. Y es que debido a la infinidad de baches que existen en los accesos a las colonias, José Alfredo Jiménez García, integrante de la ruta Echeverría, señala que no es costeable invertir en llantas, suspensiones y mucho menos en unidades nuevas. Sí detalla que en muchos sectores, como es el caso de la colonia Echeverría y la estudiantil, los microbuses tienen que circular por calles donde existen baches que alcanzan un metro de largo por 30 centímetros de profundidad, lo cual genera un serio desgaste para las unidades. ORT te informó.